Literalmente hace una hora salí de ver la película de The Batman y acá te voy a estar dejando mi crítica, mi opinión, primeras impresiones como quiera decirle sin ningún tipo de spoiler porque no te voy a arruinar la película en este video simplemente te voy a dar mi opinión de lo que me pareció Gente, quiero empezar de lleno porque tengo mucho que decir de esta película Hola damas y caballeros, sean bienvenidos a una nueva edición del Murciado del Crypto y en esta nueva edición justamente voy a estar hablando de lo que es la película de The Batman protagonizada por Robert Pattinson y dirigida por Papi Dios Matt Rips Como les digo gente, hace una hora más o menos cuando estoy grabando este video acabo de terminar de ver la película de The Batman A ver, les voy a estar dando un poquito de mi opinión de la película, lo que me pareció Como ya saben, yo esta película la vengo esperando hace muchísimo, muchísimo tiempo tengo muchísimo hype, tenía las expectativas muy altas la verdad eso era algo que me preocupaba mucho, me pasó como con Spider-Man no vejón que tenía muchas expectativas por esta película no paraba a hacer videos de esta porque justamente quería verla ya esta última semana fue una tortura para mi gente porque justamente no pude ver la película hasta el sábado 5 de marzo así que tuve que reventarme la cabeza viendo notificaciones de ya vi The Batman, crítica con spoilers The Batman me aparecían en TikTok escenas de la película que tuve que evadir pero todo valió la pena porque The Batman es un peliculón sinceramente nunca tuve miedo de que tanto me pueda gustar esta película o no si es verdad es que en estos últimos días con las críticas que han sido liberadas tenía ese miedo de que la película tal vez me pueda aburrir porque recordemos que son 3 horas y no explotan cosas cada 5 minutos y tenía ese miedo de que bueno, la película capaz en un momento me aburre pero no gente, tengo que decirles que no la película no me aburrió en lo absoluto no hubo un momento en el que salí de la pantalla a ver, algo que tiene la película es que salís con una sensación muy muy rara no sé si les pasó a los que ya la vieron por favor comenten sin spoilers si no voy a estar baneando en los comentarios por favor comenten eso porque cuando salí de ver la película salí loquísimo salí como, tengo algo adentro mucha tensión la película gente la película maneja mucha pero mucha tensión de verdad es algo muy loco lo que te hace sentir es una tensión que va desde el principio hasta el final de la película porque no sabes que va a pasar no sabes cuando va a pasar esta cosa y es todo muy pero muy lindo lo que se vive en esta experiencia hablando un poquito de los personajes de la película voy a hablar un poquito por arriba de cada uno empezando primero con Alfred por ejemplo que me parece que su papel está muy bien lo único que capaz no me gustó tanto de Alfred es la relación que tiene con Bruce Wayne que bueno eso ya lo hablaremos un poquito en la crítica con spoilers en cuanto al acertijo gente es un personajazo un excelente primer villano primer gran villano para este Batman que bueno es fenomenal gente y si bien el acertijo es una cosa de locos es muy buen villano principal y todo esto uno de los villanos que más me gustó de la película es el pingüino me parece que funciona muy bien dentro del contexto de la película es la única pieza cómica entre comillas muy grandes que tiene la película ya que no hay un puto chiste a ver esto no es Marvel ya lo sé pero incluso las películas de DC siempre tenían ese pequeño tinte de humor algún pequeño chiste en el medio de hecho la misma Batman vs Superman una película súper oscura tiene algún que otro chiste en el medio para aliviar un poquito tensión pero esta película no tiene un puto chiste no tiene nada, 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 nada no es bueno ni es malo simplemente me sorprendió que no haya una sonrisa una risa, no, no, no lo único que hay son algunos diálogos cómicos algunas citaciones un poco raras que te dan, te producen risa justamente relacionados con el pingüino el resto gente es una película ultra oscura es una película detective yo diría que es una especie de policial que se vende bajo el título de Batman y bueno, está fenomenal gente la trama del acertijo es muy buena el villano a vencer como les digo es excelente y bueno, Robert Pattinson como de Batman me parece que la rompe gente Robert Pattinson y puedo decirlo, siempre lo dije pero ahora lo puedo decir porque tengo la autoridad Robert Pattinson es Batman gente Robert Pattinson es el puto Batman del cine actualmente se ganó ese derecho al menos a mi parecer no sé que tanto le pueda gustar la película al público común esa es una duda que me he estado preguntando estos días porque digo wow que tanto le va a gustar a la gente esto creo que a la gente le puede gustar mucho la película a mi la verdad me encantó me encantó gente estoy medio emocionado todavía por eso capaz me ven un poco nervioso pero la película me gustó muchísimo Robert Pattinson como Batman es excelente lo único que no me gustó de Pattinson que esto ya no es su culpa me parece que es culpa del guion directamente es Bruce Wayne que Bruce Wayne me parece que no está en la película eso no sé si es un spoiler o no me parece que no pero Bruce Wayne no, no está en la película gente no está en la película la película es Batman no es algo malo porque a fin de cuentas está bueno que veamos mucho tiempo Batman pero no hay Bruce Wayne en la película no está el Playboy como ya podíamos saber por los trailers pero esto no hay un puto Bruce Wayne no se acerca a Bruce Wayne no, no, no no hay nada de eso eso me parece que lo van a arreglar en la secuela cuando la anuncien de una vez por todas o capaz mientras vi la película se anunció la secuela y no me di cuenta porque no miré las redes sociales todavía recién llego y pongo a grabar esto pero no hay nada de Bruce Wayne ese es el único punto negativo de la película el resto es una obra maestra gente es una película fabulosa tuve la misma sensación una sensación muy parecida a la que cuando vi la película de Joker de Joaquin Phoenix que entré a la sala sin saber muy bien que iba a ver en su momento acá con The Batman si sabía un poquito lo que iba a ver pero salís lleno del cine salís como algo algo pasó ahí adentro algo pasó que te cambió adentro y decís que buena película gente que buena película si les tengo que dar una recomendación vayan a verla gente vayan a verla The Batman es un peliculón sinceramente es un peliculón es una película que gira en torno a la venganza esa palabra es muy importante como lo vieron resaltando los trailers y todo esto es muy importante la palabra venganza y otra de las cosas que muy muy grandes que tiene esta película es la banda sonora la cual sin temblarme en ningún músculo del cuerpo puedo decirlo es la mejor banda sonora que ha tenido Batman en el cine hasta el momento es una cosa asquerosamente épica gente y los momentos tristes excelentes los momentos de tensión excelentes los momentos épicos excelentes no 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 la banda sonora es una cosa loquísima y ojo es muy importante también gente porque al final hay como un giro de ese tono que está muy bueno estoy todavía muy adentro de esta película yo la quiero ver de vuelta quiero verla más veces no llegué a encontrar como algún agujero de guión muy muy grande a ver la película si bien es una película detective es una película policial James Gordon tiene muchísimo protagonismo como se podía ver un poco en los trailers porque a fin de cuentas es una película como les digo muy muy policial en la que hay que resolver un misterio y está de por medio Batman que ayuda a la policía a resolver esto justamente algo que capaz no vi tanto fue Batman detective que si lo vimos un montón lo vimos usar sus propios gadgets lo vimos usar sus propias cosas que el mismo construye eso estaba muy muy bueno la verdad pero como que me faltó un poquitito más de detective un poquitito más sinceramente que me parece que Matt Ripps entendió como que bueno Bruce Wayne digo Batman a ver deduce un acertijo justamente así de la nada y no te explica mucho como llegó a esa conclusión en algunos casos pero bueno no es algo tan importante para mi la verdad la película gente está épica está muy 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 épica si me preguntan es mejor esta o The Dark Knight ya lo estoy diciendo están al nivel gente son películas diferentes a fin de cuentas me parece que Robert Pattinson logra mezclar un poco lo que es la realidad o el realismo del Christian Bale del Batman de Christian Bale con un poco lo de Ben Affleck esto capaz es una opinión un poco impopular pero creo que tiene ciertos puntos de estas cosas fantásticas que tenía Ben Affleck que no se se acuerdan que cuando el Batman de Christian Bale le pegaba a alguien le dolía la mano si se caía se fracturaba un hueso si se prendía fuego se prendía fuego y le quedaban lesiones en cambio el Batman de Ben Affleck era mucho más más ficticio digamos más comiquero diría yo que le pegaba una opinión tipo y el tipo salía volando Robert Pattinson logra mezclar un poco eso la ciudad gótica es muy realista la película en general es realista pero creo que el comportamiento de Batman como va entre las balas como ya venimos viendo en los trailers el tema de las balas es hermoso me parece que logra un poquito esto que no lo hace tan realista el personaje de Batman la película si es realista podría pasar en el mundo real tal vez pero el personaje de Batman no es realista es un personaje comiquero y eso está bien gente obviamente no van a ver a Pattinson pum y el tipo sale volando no pero van a ver otras cosas que van a decir che 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 esto en la vida real no pasa ni en pedo boludo esto no hay chance de que pase y no pero me gusta porque Batman es realista hasta cierto punto gente no nos supimos que vive en un mundo en el que está Superman Batman Wonder Woman Superman Batman ya está pero Superman Wonder Woman la liga que si bien en este universo como sabemos no hay una liga de la justicia en teoría es un personaje ficticio a fin de cuentas me gustó la película gente la quiero ver muchas veces más esperen análisis muy pronto en el canal porque se vienen análisis muy grosos de verdad muy grosos por favor en los comentarios me dicen que les pareció la película se suscriben activan la campanita si no la vieron todavía ponganme que esperan de la peli si no están seguros de ir a verla vayan véanla gocenla disfruten a Pattinson porque Pattinson es el nuevo Batman del cine y atentos que en estos días para mi se anuncia secuela like al video se suscriben activan la campanita un poquito de todo eso y gente nos vemos en la próxima estoy muy hypeado dicho eso creo que por mi parte esto es todo yo me despido mi hija es Murcielagos